Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, fans de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, fans de Rafael Amaya. Hoy le estaremos hablando de lo que pasará mañana en el capítulo que viene del Señor de los Cielos 8. Y es que el Señor de los Cielos 8 está super interesante. Luego de ver el episodio anterior, esto está para chuparse los dedos. Luego de que hemos visto de que Diana ha asumido su reto de entregarse a la DEA. Ahora, veremos a ver qué es lo que pasa en este próximo capítulo, mientras que Tracy anda por otro lado, buscando desesperadamente a Aurelio. Veremos a ver qué es lo que pasa en esta parte. Pero, ¿qué sucederá con Mecha ya que se vio en el capítulo anterior, frente a frente a Tracy, luego de que ésta ha estado muy interesada en lo que pasará con Aurelio? Y es que Mecha está también muy sospechosa con Tracy, luego de ésta enterarse que ésta pertenece a la DEA. Y no obstante eso, sino que Tracy está persiguiendo a Aurelio y ya Mecha lo sabe. Pero Mecha le tendrá que dar una noticia super interesante a Aurelio. ¿Pero se la llegará a dar? Creemos de que no, porque al momento de darle la noticia a Aurelio, que ésta está hablando con él, llega la DEA y la policía y Tracy ha chivateado a Mecha diciendo de que ésta está traficando personas por los túneles de Nuevo México. Y es que ahora Aurelio ha estado muy enfocado en lo que ha pasado con Tracy. Y todo viene a relucir de que ahora Aurelio le estará pisando los talones a Tracy. Por eso va a insertar a Diana para que ésta le pueda dar todos los datos que Aurelio necesita para que la familia de los casillas pueda darle un duro golpe a la DEA desde dentro. Pero ahora a la vida de Aurelio ha llegado una mujer nueva, ya que la felina le ha conseguido una nueva socia a Aurelio. Y éste está muy encantada con esa socia. Y ahora Aurelio solamente no es socio de ella, sino de que ahora se la ha llevado a la cama y tendrán un romance. Veremos a ver si el negocio y el amor se podrán cambiar unos por el otro. Pero Aurelio sabe muy bien manejar estos tipos de relaciones, ya que en el pasado ha tenido varias. Y ahora Aurelio tiene un nuevo aliado, un venezolano, que le dará toda la mercancía que éste necesita para recuperar todo el dinero perdido y poder comprar armas y poder armar el mejor ejército de hombres que éste pueda. Porque Aurelio está muy pero muy cerca de verse la cara nuevamente con Julio, quien le ha hecho la vida imposible a la familia de los casillas durante siglos. Y ahora Aurelio sospecha de que Fernando tendrá algo que ver con Julio, a lo que éste ha mandado a Rutila y a Diana para que puedan hablar con él y puedan hacer los negocios. Pero Fernando no es ningún tonto y ahora ha querido que Diana no le cuente nada de su negocio, no me rutila a ella porque la quiere tener por separadas para así poder tener un mejor control de los negocios. Pero esto es una trampa de Fernando y es que éste tratará de enredar a cada una de ellas para poder inmiscuirse en las entrañas de los casillas, sea como sea. Pero Aurelio estará muy al acecho ya que éste tiene la información de la felina, que la felina ya ha estudiado a Fernando cuando se atrevió a ir a la oficina de éste e ir a visitarlo. Luego de ella saber que el mismo Fernando fue quien la secuestró. Ahora la felina está muy activa con Fernando porque sabe que éste le quiere quitar el negocio a ella con los casillas y éste sabe que los casillas son un buen terreno para ella hacerse de dinero. Pero Aurelio no está muy fácil de convencer a lo que ahora estará listo para darle la batalla a lo que esta vez Julio y Aurelio estarán viéndose la cara frente a frente y creemos que este capítulo que viene será muy pero muy interesante en lo cual los negocios estarán ligados unos con los otros pero también la guerra iniciará más fuerte que nunca en esta parte de la serie a lo que el Señor de los Cielos promete dar una buena octava temporada y viene a relucir de que ahora Aurelio está para vengar a todos los que le han hecho daño. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarme tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido. Hasta la próxima, amigo.